Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad No mires atrás Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Digo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre tan repetido Ya no, no te queda bien Así que corre, 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 corazón No mires atrás No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Mueve la Tú, el perro de siempre, los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos siempre fuiste más lejos Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis ánimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dejarte un beso más está de más Así que corre como siempre, quiero ir de atrás Lo has hecho ya, y la verdad me da igual Lo has hecho ya, y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual Lo has hecho ya, y la verdad me da igual